Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En la Ciudad de México detuvieron a Asael N. Aleas L. Pallo, jefe de sicarios del cártel de Tláhuac, tras una persecución en Iztapalapa. Se le aseguró un arma corta y droga. Y ya puede cobrar su pensión del Bienestar de julio y agosto, si su primer apellido comienza de la U a la Z. Así lo recordó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Recuerde que son los apoyos para adultos mayores, para madres trabajadoras y personas con discapacidad. Vámonos a Chiapas, aumenta el éxodo de comunidades a causa de la violencia generada por conflictos entre grupos del crimen organizado durante la gubernatura de Rutilio Escandón. Es la segunda entidad con más desplazamientos. En Sonora, Hermosillo gana el primer lugar nacional del desafío de ciudades del Fondo Mundial para la Vida Silvestre. Reconocieron su liderazgo climático y compromiso con la creación de un futuro más sostenible.